Hoy en farmacias.com presentamos Lubristil solución oftalmológica, gotas oculares pensadas para aliviar la sensación de sequedad o de irritación en los ojos. Lubristil es una solución oftalmológica que consiste en un tratamiento de uso diario, que alivia rápidamente las molestias oculares, como las irritaciones, picores o la sequedad. Sus ingredientes nos aportan numerosos beneficios, entre los que se encuentran. Crea una capa transparente, protectora y viscoelástica, que ayuda a estabilizar la película lágrimal en la superficie del ojo. Protege y lubrica la superficie ocular. Reduce las molestias de los ojos, proporcionando bienestar a los ojos irritados. Restablece la lágrima natural para ofrecer un alivio duradero. Disminuye los síntomas de ojos secos e irritados. Gracias a su composición, se consiguen proteger los ojos de los agentes externos, ya que hidrata la zona o curan en profundidad. Además, está diseñado en práctica monodosis, que permite llevarla a todos sitios y utilizarlo cuando sea necesario. Cada mililitro de solución hipotónica contiene Se recomienda aplicar de una a dos gotas de producto, cuatro veces al día, en el saco conjuntival. Podemos encontrar lubristil en formato monodosis o multidosis. Los envases monodosis no requieren conservantes, ya que están pensados para un solo uso. En cambio, los envases multidosis mantienen la esterilidad durante 90 días una vez abierto. La solución oftalmológica es tecnicada para aliviar las irritaciones y la sequedad del ojo. Ideal para personas que están mucho tiempo frente a las pantallas. Mantener fuera del alcance de los niños, en un lugar fresco y seco. Y recuerda, si quieres comprar lubristil solución oftalmológica, está disponible en farmacias.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!